en uno de losatos pasada Testamento situations aquí sabemos que vamos a contar ya no lo sabemos aquí en la niña A la gente se lo dice la gente está en el ámbito así ha usado el dinero y no lo haces la gente está en el ámbito en la vida en la vida en la vida en la vida con la vida la vida y en la vida en la vida se nos puede el dinero en la vida en la vida El sistema hay un peso en las escuelas, y eso es un peso en las escuelas de la tierra. Este es un peso en las escuelas, y es un peso en las escuelas. En el campo de la tierra, el sistema se ha convertido en el agua con las escuelas, y en el agua con las escuelas. Había pensado que había una historia que había aprendido a la gente que había metido en todas partes. Pero se decía un día condenado a partir de una escuela de colega y la escuela de la escuela de la escuela. No quería dar la escuela ni la preguntó a esos alumnos que tenía que estar en contacto a la escuela. Gracias por estarкой a ellos. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias! Gracias por ver el video.